Diccionario. Arroba diccionario. El término, errar, se refiere al acto de cometer un error o una equivocación, ya sea en el juicio, en la acción o en el pensamiento. Este concepto implica que una persona ha tomado una decisión incorrecta, ha hecho una afirmación inexacta o ha llevado a cabo una acción que no cumple con las expectativas o normas establecidas. Errar es una parte natural de la experiencia humana y puede ocurrir en diversos contextos, desde situaciones cotidianas hasta decisiones más complejas en ámbitos profesionales y personales. A menudo, errar conlleva la oportunidad de aprender y reflexionar sobre las acciones, lo que puede conducir a un crecimiento personal y a la mejora en la toma de decisiones futuras. En resumen, errar denota la fragilidad de la condición humana y la importancia de la autocrítica y la adaptación.